Mientras la Organización Panamericana de la Salud continúa solicitando al gobierno de Nicaragua información más amplia del desarrollo de la vacunación, el MinSA se limita a seguir denunciando que las vacunas no son accesibles para los países empobrecidos. La protesta ocurrió en la reunión semanal de la Organización Mundial de la Salud, según informó la vocera del gobierno. En la sesión informativa semanal de los estados miembros de la OMS y, bueno, ahí sigue denunciando el Organismo Internacional de Salud que las vacunas no son accesibles en la medida en que se requiere para los países empobrecidos, lo cual significa alto riesgo a la población. Se hace la denuncia y se crearon más grupos de trabajo para alcanzar mejor y más expedita distribución de vacunas protectoras. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, también detalló los lugares donde se estará realizando la vacunación voluntaria contra la COVID-19 para este viernes. En salud estamos anunciando para mañana, aquí en Managua, en el Distrito 5, taller de enfermedades de transmisión vectorial. Así se llama el espacio a las 8 de la mañana. También en el Centro de Salud Pedro Altamirano, en Tipitapa, en Ciudad Sandino, en Santa María, esto es ya en Nueva Segovia, Santa María, todo a las 8 aquí en Managua, a las 7 en Nueva Segovia. En Macoelizo, por la tarde, en Murra, en Murra, por la mañana, en el Jícaro, 7 de la mañana. También en el Jícaro, en el puesto de salud son dos lugares, allá en el Jícaro, Susucayán, Ciudad Antigua, Mozonte, por la tarde, San Fernando, por la mañana, Dipilto, por la tarde, Jalapa, en dos puntos, por la mañana, puesto de salud, Teoteca Sinte y también en unidad, Pastor Jiménez Arostegui de Salud. Tenemos Jalapa, Casa para Personas con Universidades Especiales, Quilalí, los mismos lugares donde se vacunó para la primera dosis, Quilalí también, Casa para Personas con Universidades Especiales, o Cotal, Filial Medicina Natural, Casa Materna y Huivuilí, Nueva Segovia. Todos estos puntos, el día de mañana, con el favor de Dios, cumpliéndole a nuestro pueblo, en términos de asegurar esa vacunación protectora para quienes lo soliciten. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.